Tú me conoces, Dios Tú me conoces bien Todo va cerca de mí Eres mi guía también Y me puedo perder sin ti No hay nada que no sepas y lo entiendo Sabes cuando me levanto me siento Aunque esté lejos me lee los pensamientos Me tienes rodeado por completo Sabes todo y no he dicho nada Conocer lo que voy a decirte sin tener que hablar Estoy bajo tu control, no le temo a nada Estás cerca de quien te llama con sinceridad Sabes todo y no he dicho nada Conocer lo que voy a decirte sin tener que hablar Estoy bajo tu control, no le temo a nada Estás cerca de quien te llama con sinceridad Que afuera de mi alcance No podría jamás En mi vida no hay avance Si tu espíritu no está Encuentro el balance Si en el centro vas yo no puedo huir de ti No hay diferencia entre la luna y la oscuridad Así lo ves tú Todo brilla igual Observa mi actitud Si te agradará Enséñame a vivir Si volarás hacia el este no puedo perderme Si voy al oeste tú vas a defenderme Aunque sea de noche no puedo esconderme A donde sea que vaya vas a verme Sabes todo y no he dicho nada Conocer lo que voy a decirte sin tener que hablar Estoy bajo tu control, no le temo a nada Estás cerca de quien te llama con sinceridad Sabes todo y no he dicho nada Conocer lo que voy a decirte sin tener que hablar Estoy bajo tu control, no le temo a nada Estás cerca de quien te llama con sinceridad Sabes todo y no he dicho nada Conocer lo que voy a decirte sin tener que hablar Estoy bajo tu control, no le temo a nada Estás cerca de quien te llama con sinceridad Jamás podría yo Alejarme de tu espíritu Alejarme de tu espíritu Alejarme de tu espíritu Alejarme de tu espíritu Yo no podría, no SSNTI Santi Yafra Pare Elijarme de tu espíritu Yerjarme de tu espíritu ivi